...cargará y se reabastecerá de combustible antes de volar a Tel Aviv, Israel, como el vuelo 1862 de El A1. Tres de la tarde. La carga comienza supervisada por Jerry Plettenberg, el gerente de operaciones de El A1. La carga de hoy incluye productos de consumo, pero algunas cajas están etiquetadas como mercadería peligrosa. Jerry tiene idea de lo que contienen. En los vuelos de carga de El A1, vio una enorme variedad de equipos militares. Helicópteros Apache, equipos de radar, alas de aviones, misiles, motores de aviones para modelos F-15 y F-16. Todas estas armas aprovisionan al ejército israelí, que está trabado en un conflicto con los militantes palestinos desde hace 45 años. La crisis en curso hace que El A1 sea el objetivo supremo para los terroristas árabes. Hace siete años, gente armada abrió fuego sobre los pasajeros para registro de El A1 en Roma y Viena, matando a 19 personas. La aerolínea está en alerta permanente por posibles ataques. Guardias de seguridad armados vigilan atentamente a todos sus aviones y al personal. Y antes de cargar la mercancía, la hacen pasar a través de una cámara de presión para hacer detonar cualquier bomba colocada por terroristas. 5.20 de la tarde. El vuelo 1862 pasó los controles de seguridad. Ahora llega la tripulación para su inspección previa al vuelo. El 747 tiene 13 años, pero aún tiene por lo menos cinco años de servicio útil antes de quedar fuera de servicio. El capitán de 59 años, Yitzhak Fuchs, está al mando. Como muchos pilotos de El A1, Fuchs es un veterano de la Fuerza Aérea Israelí, acostumbrado al combate. Tiene en su haber 25.000 horas como piloto. Volando junto con Fuchs se encuentra el ingeniero de vuelo Gedelia Sofier y el copiloto Arnon Ohad, el novato de la tripulación. Tiene solo 32 años y voló jumbos durante menos de un año. El despegue del vuelo 1862 será supervisado por el controlador de tránsito aéreo más antiguo, Henriette van Opeinen. El clima era maravilloso, se podía ver el otro extremo del mundo. Todas las rutas de vuelo que entran y salen de Schiphol pasan sobre zonas densamente pobladas de Ámsterdam. Una de ellas es el barrio Biglmer, 13 kilómetros al este. En el centro de este se encuentra el enorme edificio de departamentos Grönneben. Allí habitan casi 2.000 personas. Entre ellas, Marlene Trudemann, una enfermera, y Guillermo, su hijo. Todos los días pasan aviones por encima nuestro. Después de un tiempo uno se acostumbra. Guillermo celebrará su cumpleaños número 17 dentro de cinco días. Es un adolescente típico, a quien le gusta la música pop y las películas de artes marciales. Pero hoy fue a misa con su madre. El departamento de los Trudemann se encuentra en el quinto piso del edificio Grönneben. Marlene y su esposo Stanley son originarios de Surinam, una antigua colonia holandesa en Sudamérica. Graciela, su hija de 14 años, es una joven popular y muy buena estudiante. Siempre riendo, siempre feliz. Una palabra positiva para todos. Seis de la tarde. En la pista 1 del Sheepol, el capitán Fuchs enciende los cuatro motores Pratt & Whitney del 747. El A1-1862 listo para carretear. Le pasa el mando a su joven copiloto Arnon Ohad, para darle más experiencia de vuelo en el 747. Seis minutos después de despegar, el vuelo 1862 de El A1 se dirige hacia el este, sobre los barrios de las afueras de Amsterdam. Ahora estamos volando. 6.27 de la tarde y 30 segundos. Los motores aún funcionan a toda potencia, a medida que el jumbo asciende hacia los 2000 metros. Todo funciona a la perfección. La tripulación se prepara para el vuelo a Tel Aviv. En menos de cinco horas, estarán de regreso en su tierra con sus familias. De pronto, un fuerte golpe hace sacudir al avión. Este comienza a perder altitud y se balancea violentamente hacia la derecha. El capitán Fuchs toma los controles. Lo tengo. Lucha para estabilizar el jumbo. Si no logra hacerlo, el avión comenzará a dar vueltas en espiral, fuera de control. El A1, 1862 Mayday, tenemos una emergencia. Luego de 30 segundos, el capitán Fuchs logra hacer volver al jumbo a una posición estable. El ingeniero de vuelo, Sophia, observa los paneles de control tratando de encontrar qué es lo que funciona mal. Segundos más tarde, otra crisis. Los instrumentos muestran que ambos motores del ala derecha están averiados. Esto es una pesadilla para un piloto. El capitán Fuchs debe regresar a Sheeple rápidamente para un aterrizaje de emergencia. Le dice a su copiloto, O'Had, que necesita la pista más larga del aeropuerto. Solicitamos la pista 27, la 27 para aterrizar. El control de tránsito aéreo autoriza al jumbo para su regreso a Sheeple. En ese caso, el rumbo es 360. 360. Comprendido. La ruta de regreso hacia la pista 27 pasa por encima del barrio Biglmer, donde vive la familia Trudeman. Ellos y miles de otras personas que se encuentran en la ruta de vuelo del avión averiado, desconocen el drama que se desarrolla en el cielo. El avión 747 totalmente cargado está gravemente dañado y pierde altura rápidamente. Hela 1-1-8-6-2, Mayday, tenemos una emergencia. 6.30 de la tarde. El equipo de bomberos toma posición en el aeropuerto Sheeple, donde el jumbo está por aterrizar en menos de 10 minutos. El 747 debe realizar un giro de descenso sobre Amsterdam para alcanzar la altitud correcta y alinearse para la pista 27. Su aproximación final lo llevará a pasar por encima del complejo de departamentos Grunewen, donde vive la familia Trudeman. Marlene y Stanley deciden visitar a un amigo que vive cerca. Les dicen a sus hijos Guillermo y Graciela que regresarán pronto. 6.33 de la tarde y 35 segundos. El controlador de tránsito aéreo, Henter Bragg, autoriza al jumbo averiado a aterrizar en la pista 27. Faltan 20 kilómetros para aterrizar. El 747 está a dos minutos del barrio Bihlmer. Marlene y Stanley están a mitad de camino del departamento de su amigo. Es una típica tarde de domingo. Mucha gente está en sus casas con sus familias. Todo estaba muy tranquilo afuera. Se podía oír a los niños jugando. Se podía ver a la gente paseando. En este momento, cuando el capitán Fuchs levanta la nariz para reducir la velocidad del jumbo para aterrizar, el avión vuelve a balancearse hacia la derecha. Fuerza el timón hacia la izquierda, pero ahora el avión apenas responde. El copiloto O'Hat alerta a Schiphol. Tenemos un problema de control. ¿También problemas de control? La noticia le da escalofríos a Henter Bragg. Inmediatamente toma contacto con su colega, Enriet Van Opeinen. Heng lo resumió por el intercomunicador y dijo, ahora están en un muy, muy serio problema. 90 segundos más tarde, Fuchs aún lucha por controlar el balanceo, pero cada vez es peor. Y ahora el jumbo pierde altura rápidamente. Está apenas a unos segundos del barrio Bihlmer. Aquí, sin saber del peligro que se avecina, Marlene y Stanley están cerca del departamento de su amigo. Los jóvenes Guillermo y Graciela descansan en casa. En el cuarto piso, al otro extremo del edificio Grönneben, André Bosch, de 31 años, escucha el ruido de motores de un avión que se aproxima. Puedo describir un ruido que era cada vez más fuerte y finalmente comenzó a rugir. De pronto, el jumbo gira a un ángulo extremo de 90 grados y da vueltas en espiral hacia Bihlmer. Levanta los alerones, baja el tren de aterrizaje. Está descendiendo, está descendiendo. El rugir del avión ahora es ensordecedor. André toma el teléfono para llamar al servicio de emergencia. Segundos más tarde, a apenas metros de su departamento, se desata una pesadilla. Miré el tren de aterrizaje cuando pasó volando frente a mi balcón. Marlene y Stanley llegan al departamento de su amigo. En un departamento del décimo piso se encuentra Rhinus Dejan, un trabajador bancario de 36 años que está por cenar. Un chillido de su gato hace que se acerque al balcón. Se paraliza ante lo que ve. Un jumbo 747 se dirige directo hacia su edificio. Y pasar mi vida en un instante, desde mi niñez hasta ese momento. Sí, pensé que todo se terminaba. 6.35 de la tarde y 42 segundos. El vuelo 1862 de L-A-1 se estrella en el sexto piso del edificio de departamentos de 11 pisos. Sentí un ruido terrible. Era como si una puerta se cerrara de golpe, como una explosión. El impacto deja inconsciente a Rhinus. El combustible del avión encendido se extiende sobre docenas de departamentos. El ruido del impacto proviene de la dirección del departamento de Marlene y Stanley, donde dejaron a sus hijos hace apenas unos minutos. La pareja vuelve corriendo presa del terror. Qué terrible desastre golpeó a su vecindario. ¿Están Guillermo y Graciela en peligro? El vuelo 1862 de L-A-1, un 747 cargado, se estrella en el sexto piso de un edificio de departamentos en Amsterdam. 6.35 de la tarde y 47 segundos. El controlador de tránsito aéreo Henterbrack se da cuenta de que la señal del Jumbo se detuvo. En Riet Van Opeinen, en la torre de control, puede ver por qué. Una columna de llamas y humo indica que el Jumbo se estrelló. Marlene y Stanley Trideman corren hacia su casa. De pronto, entre los árboles, ven una pared de llamas muy alta. Stan me dijo, Marlene, es nuestro apartamento. Yo le respondí, no. Eso es imposible. Me dijo, Marlene, nuestros hijos, nuestros hijos. Él gritaba, nuestros hijos. Stanley se queda paralizado. Pero Marlene corre hacia el edificio en llamas. Encuentra la escalera y sube corriendo hasta el quinto piso. Solo pensaba, necesito encontrar a mis hijos. Necesito encontrarlos. En el lugar exacto en donde estaba su departamento, hay un abismo. Un agujero en llamas. No podía creer que mi casa hubiera desaparecido. Me quedé allí paralizada y pensaba, no, estoy soñando. ¡Graciela! ¡Guillermo! ¡Guillermo! ¡No! De pronto, a Marlene se le ocurrió que sus hijos, Guillermo, de 16 años y Graciela, de 14, pudieron escuchar el avión que se acercaba y escaparon. Entonces, comienza a buscarlos desesperadamente. En el décimo piso, el trabajador bancario, Rinus de Han, vuelve en sí. Va tambaleándose hacia la puerta de entrada. Para su horror, esta no se mueve. La onda expansiva del accidente hizo mover el marco y dejó trabada la puerta. Rinus se da cuenta de que sobrevivió al accidente, pero ahora podría morir quemado. No hay modo de escapar. Ni siquiera su gato Mendels puede saltar desde el décimo piso. Pensé que era el final. Pensé que si salía sería un milagro. El departamento de André Bosque, se encuentra a 200 metros, se salvó del impacto. Ahora, André corre hacia el lugar del accidente para ver si puede ayudar. Lo que vi fue el enorme corazón del incendio. Vi las llamas salir de los departamentos. André sabe que podría haber cientos de personas atrapadas o heridas. Y muchas podrían morir antes de que lleguen los bomberos. Sin pensar en su propia seguridad, abre a los golpes las puertas que están trabadas o cerradas. Ingresar en algunos departamentos sería suicida. Hay demasiadas llamas. Pero en otros, logra rescatar a gente que fue vencida por el humo. La gente del lugar, aturdida, corre hacia la escena del accidente. Marlene Trudeman pregunta desesperadamente a todos los que encuentra cerca del lugar del accidente. ¿Alguien vio a sus dos hijos, Guillermo y Graciela? Aún atrapado en su departamento del décimo piso, Rinus de Han siente que la temperatura aumenta mientras que el fuego arde furiosamente afuera. En ese momento ya hacía 58 grados centígrados en mi casa. El calor era insoportable. Rinus teme que solo le quedan minutos para vivir y no puede hacer nada, excepto rezar para que él y su gato sean rescatados. Justo cuando piensa que está por desmayarse, entran los vecinos. Logran sacarlo del infierno justo a tiempo. 6.40 de la tarde. Menos de 5 minutos después del accidente, la primera de las 16 autobombas de toda Ámsterdam llega a la escena. La valiente gente del lugar como André Vos ya sacó a muchos sobrevivientes de la zona del accidente. Ahora los bomberos se ocupan de la operación de rescate y enfrentan al infierno. Los equipos de noticias captan la escena, mientras los paramédicos comienzan a atender a los heridos. 50 minutos después del accidente, Marlene aún busca a sus hijos. Pero nadie los vio. La terrible verdad comienza a asumirse. Ella saludó a Guillermo y a Graciela hace menos de una hora y les prometió que regresaría pronto. Ahora se desvanece toda esperanza de volverlos a ver con vida. En ese momento, me sentía como si estuviera muerta. Me sentía muerta por dentro. ¿Por qué tenía que ocurrir algo así? ¿Por qué mis hijos tenían que morir? Las noticias sobre el desastre se difunden por todo el mundo. 200 personas podrían haber muerto esta noche debido al peor desastre aéreo que ocurrió en los Países Bajos. El amanecer muestra un agujero enorme en el edificio. El impacto destruyó 31 departamentos en 11 pisos. El número oficial de muertos es 43, incluyendo al capitán Fuchs y su tripulación. La Junta de Seguridad de la Aviación de los Países Bajos moviliza rápidamente a ocho investigadores. Franz Erhardt es un antiguo miembro del equipo. Fue piloto de aviones caza y tiene 20 años de experiencia como investigador de accidentes aéreos. Pero ahora se enfrenta a la peor pesadilla. Uno espera que algo así no vuelva a ocurrir, pero entonces sucede. Un gran avión cae en medio de una zona residencial, provocando muchas víctimas. ¿Qué fue lo que desencadenó el peor desastre aéreo de Holanda? ¿Por qué el vuelo 747 voló estable durante ocho minutos después del Mayday, para luego caer en picada, sin advertencia alguna, en un edificio de departamentos densamente poblado? Ahora, volviendo atrás los hechos de aquel fatídico día, y ahondando en la investigación, podemos revelar lo que realmente ocurrió con el vuelo 1862 de L-A-1. Un simulador avanzado por computadora nos llevará donde ninguna cámara puede ir, al corazón de la zona del desastre. El rumbo es 360, 360. Erhardt verifica las grabaciones del controlador de tránsito aéreo en Sheepol. Estas revelan que el copiloto Ohad informó sobre una pérdida de potencia en ambos motores del ala derecha. El número 3 y el número 4 están fuera de servicio. Los investigadores saben que dos motores fallando al mismo tiempo es algo que nunca ocurre. El equipo comienza a sospechar sobre una razón siniestra que provocó la pérdida del avión israelí. Desde el comienzo, pensábamos que el E-A-1 posiblemente era un objetivo de los terroristas. Los investigadores temen que el vuelo 1862 fue derribado por una bomba terrorista o por un misil tierra-aire. Y tienen un segundo misterio para resolver. Si el jumbo fue atacado por un misil, ¿por qué se mantuvo en el aire durante 8 minutos? Disminuye la velocidad, levántalo. Antes de caer al cielo. Disminuye la velocidad, levántalo. Para ver si se puede sostener la teoría del terrorismo, los investigadores necesitan encontrar los motores del jumbo y sus cajas negras que registran los datos técnicos del vuelo y las conversaciones de la cabina de mando. Pero esta es una tarea de enormes proporciones. Aún cuando hubieran sobrevivido al accidente y al infierno de 1100 grados centígrados, ahora se encuentran enterradas bajo una montaña de escombros. El avión se partió en tantos trozos en el impacto, que no sabíamos por dónde comenzar. A la mañana siguiente, bien temprano, los equipos de investigación comienzan a buscar cuidadosamente en la montaña de restos. Los investigadores saben que deben esperar mucho para encontrar pistas. Entonces, un suceso inesperado. Un policía fuera del servicio informa haber visto al vuelo 1862 cuando ascendía por el espacio aéreo de Ámsterdam. Lo que les cuenta a los investigadores, les da una nueva pista electrizante. Los investigadores no tienen pistas concretas para explicar por qué el vuelo 1862 de L-A-1 se estrelló en un edificio de departamentos de Ámsterdam. Entonces, Jan Kaspers, un detective de la policía de Ámsterdam, les cuenta una historia extraordinaria. La tarde del desastre, él y un viejo amigo disfrutaban de un viaje en velero en el lago Goimer, a 10 kilómetros al este de Ámsterdam. El barco estaba amarrado justo debajo de la ruta aérea desde el aeropuerto de Sheepol del vuelo 1862 de L-A-1. A las 6.27 de la tarde estaban preparando la cena. De pronto, escuchan una fuerte explosión. ¿Qué fue eso? Una explosión. Kaspers sube rápidamente a cubierta. Ve al 747 en el cielo. Debajo de este, ve caer dos objetos. Primero pensé que eran paracaídas y luego me di cuenta de que eran los motores del avión. Esta es una revelación sorprendente. El investigador de accidentes aéreos inmediatamente ordena a un equipo de buzos que registra el lago Goimer. Recuperar los motores podría resolver el misterio. Ahora estaba claro para los investigadores que los dos motores derechos no fallaron simplemente. El número 3 y el número 4 están fuera de servicio. Se desprendieron completamente del avión. La tripulación, que no podía ver los motores desde la cabina de mando, no tenía idea de lo que había ocurrido. Ahora existe un nuevo misterio que debe enfrentar el equipo. ¿Qué pudo arrancar a los dos motores del 747 de 5 toneladas cada uno en forma simultánea? La posibilidad de un misil tierra-aire o una bomba terrorista ahora parece convincente. Para probar esta teoría, los investigadores deben recuperar los motores del fondo del lago Goimer y examinarlos en busca de pistas. Aunque parezca increíble, después de algunas horas de búsqueda, un buzo tiene suerte. localiza un trozo enorme de un resto de avión. El equipo inmediatamente lo identifica como el motor exterior del ala derecha del 747. Y existe otra pista que se encontró en tierra cerca del lago. Trozos de un tramo de 10 metros del borde anterior de la misma ala. Es la primera posibilidad que tiene el equipo de descubrir por qué los motores se desprendieron. Llevan rápidamente los restos a los laboratorios. Los científicos limpian los motores y los trozos del ala en busca de sustancias químicas utilizadas en explosivos. Los científicos examinan el metal en busca de micro fisuras reveladoras provocadas por los fragmentos de la explosión. Les lleva dos días. Pero el análisis no da ningún resultado. Los investigadores no pueden encontrar pruebas de una explosión ni ninguna otra pista que muestre por qué el motor se desprendió. Es un callejón sin salida. Ahora la única oportunidad de los investigadores para resolver el misterio es encontrar el motor interior del 747 con la esperanza de que tenga la clave o localizar una de las grabadoras de vuelo de la caja negra del avión en el lugar del accidente. La armada holandesa se une en la búsqueda del motor interior. Despliegan dos buques de rescate especializados, un sonar y más buzos. Pero después de otros dos días no encuentran nada. Con cada hora que pasa, las pruebas fundamentales se les escapan. El agua podría comenzar a corroer las piezas. Y por eso teníamos mucho interés en encontrarlo lo más rápido posible. Las noticias son igualmente funestas en el lugar del accidente. Los equipos de investigación no pueden encontrar pistas de ninguna de las cajas negras del 747. Para empeorar las cosas, hay otro contratiempo. A 24 horas del accidente, el intendente de Amsterdam ordena limpiar el lugar con excavadoras y topadoras. Se encuentra bajo una enorme presión pública para recuperar los cuerpos lo más rápidamente posible. Erhard y su equipo no pueden hacer nada. Su única opción es seguir los restos hasta su nuevo lugar, un vertedero de basura de Amsterdam. Parece una tarea imposible. Luego de tres días, Erhard está en su oficina en Amsterdam cuando recibe una llamada. Es una buena noticia. Uno de sus equipos encontró la grabadora de datos de vuelo del 747. Estábamos muy felices. Finalmente pudimos dar un paso adelante en nuestra investigación. Esta caja negra registra todos los datos técnicos fundamentales del avión. Podría demostrar el gran adelanto que tan desesperadamente necesitan, pero cuando la abren la decepción es terrible. La cinta en el interior de la grabadora está destruida en cuatro partes y los datos de los últimos dos minutos y medio fundamentales del avión son indescifrables. Envían la grabadora a especialistas en Washington, D.C. en los Estados Unidos. Es una posibilidad remota pero es la única esperanza. Once días después del accidente el equipo de investigación toca a fondo. Pero justo cuando los investigadores comienzan a desesperarse una noticia extraordinaria. Un buzo encuentra el motor interior semi enterrado en el barro. Aún está sujeto al soporte que lo mantenía fijo al ala. Berhardt y su equipo están entusiasmados pero son cautos. ¿Qué sucedería si el motor muestra tan poco como el primero? Está estropeado y muy abollado pero no pueden ver pruebas claras de que fuera atacado por un misil. Y cuando realizan las pruebas en busca de explosivos en este motor una vez más no encuentran nada. los investigadores llegan a un momento decisivo descartan un ataque terrorista como la causa del desastre. de hecho no encuentran nada mal en el motor en sí. Pero cuando examinan la cubierta de proa la cubierta exterior rápidamente ven algo extraño una abolladura y sobre esta manchas de pintura negra. ¿De dónde provienen? Envían la pintura para su análisis pero aún deben descubrir por qué el motor interior se desprendió en primer lugar. Debido a que el motor aún estaba sujeto al soporte la separación debió haber ocurrido en el punto donde estaba fijado el ala. El equipo estudia el sistema de sujeción del motor 747. Cuatro accesorios sostienen los motores del ala. En el centro de cada uno de ellos hay un perno de acero hueco de 14 centímetros de largo llamado perno fusible. Los pernos fusibles son lo suficientemente fuertes como para llevar la carga de un motor de avión de 5 toneladas a toda potencia. Pero en algunas circunstancias están realmente diseñados para fallar. Si un motor sufre una crisis como un atascamiento mecánico o el golpe de un pájaro puede vibrar violentamente. Si las vibraciones se vuelven demasiado graves el motor podría desprenderse destruyendo el ala con consecuencias funestas. Para evitar esto los investigadores saben que todos los 747 tienen un sistema de limitación de daños. Cuando las vibraciones llegan a un punto crítico los pernos fusibles están preparados para partirse haciendo que el motor se desprenda sin causar daños. pero no existe ninguna indicación de que el motor interior sufriera una crisis. Por lo tanto el equipo debe considerar una posibilidad escalofriante. ¿Funcionó algo tan mal con el sistema de pernos fusibles que llevó a la catástrofe? El equipo examina el soporte que sujetaba el motor interior al ala. Se concentran en lo que queda de los dos accesorios centrales que llevan la mayor parte de la carga. Los pernos fusibles ya no están. Pero en uno de los accesorios los investigadores encuentran algo intrigante. La parte superior de la pieza que sostiene al perno está quebrada. ¿Ocurrió esto cuando el motor impactó contra el lago o sucedió antes? Los especialistas en metalúrgica examinan la rotura y hacen un descubrimiento dramático. Las marcas de tensión no son típicas de un impacto violento. Revelan que la pieza se partió debido a que estaba sobrecargada. Se dan cuenta de que esto solo puede suceder si el perno fusible que se encuentra en el interior se rompe en un extremo. Esto transferiría una tensión importante y fuerzas de torsión a la pieza al otro extremo haciendo que ésta se rompa. Los pernos fusibles están diseñados para partirse en ambos extremos si la tensión en el motor llega a un punto crítico. Erhardt cree que una falla parcial solo puede significar una sola cosa. Fatiga metálica en el perno fusible es una teoría nueva y alarmante. ¿Podría ocurrir que la fatiga metálica en los pernos de fusibles del motor sea la raíz del desastre? Pero Erhardt sabe que el motor interior solo se desprendería si ambos pernos fusibles centrales fallaran. Para probar su teoría los investigadores deberán encontrar los pernos fusibles perdidos del otro accesorio central. Las posibilidades de encontrar esa pieza diminuta en el lago Goimer son remotas. La única esperanza de Erhardt es que un fragmento importante aún estuviera sujeto al ala cuando el jumbo se estrelló. Despliega a más de 20 trabajadores para buscar en el vertedero de basura donde ahora se encuentran los restos del avión. Nadie tiene demasiadas esperanzas. El perno fusible perdido solo tenía 14 centímetros de largo y podría verse destruido con el impacto. Buscar las piezas fundamentales del soporte del ala era como buscar una aguja en un pajar. Muy bien. 48 horas después de comenzada la búsqueda no habían encontrado nada. Entonces el tercer día uno de los equipos localiza una pieza de metal semi escondida en la basura. Es una parte del accesorio central perdido del motor interior y aunque parezca increíble aún hay un trozo de perno fusible adentro. Los investigadores saben que esta podría ser la última oportunidad que tienen para resolver el misterio que oculta el desastre. Observan el fragmento con un microscopio electrónico apenas llega del vertedero de basura y encuentran la respuesta. En la pared del perno fusible hay una grieta de 4 milímetros de profundidad los dibujos alrededor de la falla muestran los indicios clásicos de fatiga metálica. La falla comenzó a lo largo de las ranuras torneadas en el agujero central del perno hueco. Es el gran adelanto por el que el equipo trabajó tanto para lograr. Ya saben que fue la fatiga metálica la que hizo que fallaran los dos pernos fusibles centrales del motor interior. Ahora tienen una prueba irrefutable de que el otro perno fusible central también estaba defectuoso. Con cada vuelo las grietas microscópicas de los pernos fusibles del motor interior se hacían cada vez más grandes. El 4 de octubre de 1992 llegaron a un punto crítico. A casi 2 mil metros de altura con los motores a toda potencia los pernos fusibles defectuosos fallaron. Pero el equipo de investigación tiene que explicar por qué también se desprendió el motor exterior del 747. Es casi inconcebible que dos juegos de pernos fusibles pudieran fallar al mismo tiempo. entonces reciben los resultados de la prueba de las manchas de pintura que se encontraron en la cubierta de proa del motor interior. Las manchas son iguales a la pintura utilizada en la ojiva de la paleta del ventilador central del motor exterior. Se dan cuenta de que existe sólo una posible explicación. el motor interior funcionaba a toda potencia mientras el avión ascendía. Por lo tanto cuando se desprende no lo hace sin causar daño sale disparado hacia adelante. Un instante más tarde se mueve hacia atrás y casualmente golpea el motor exterior haciéndolo desprender del ala. El impacto también rasgó un tramo de 10 metros del borde anterior del ala. Los investigadores ahora saben que un accidente fuera de lo común hizo que los dos motores del vuelo 1862 se desprendieran. Se alerta a los fabricantes de los aviones Boeing. Inmediatamente dan instrucciones a las líneas aéreas que operan mil aviones 747 en todo el mundo que examinen todos los pernos fusibles y reemplacen los que estuvieran defectuosos. Pero los traumatizados residentes del barrio Biglmer están desesperados por una respuesta a otro misterio muy importante. ¿Por qué el avión se estrelló? Un 747 debería ser perfectamente capaz de volar con dos motores. Entonces ¿qué fue lo que hizo que el vuelo 1862 de repente cayera en picada a apenas minutos de un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Sheepol? ¡Levanta los alerones! ¡Baja el tren de aterrizaje! Los investigadores estudian la parte del ala recuperada del lago Goimar. Se ve claramente que este daño podría reducir el impulso del avión. También se dan cuenta de que los controles de vuelo claves perdieron potencia hidráulica cuando los motores se desprendieron. Pero si este daño era lo suficientemente grave como para hacer caer al avión ¿cómo hizo el capitán Fuchs para mantenerlo estable en el aire durante otros ocho minutos? Es una gran paradoja. Entonces 18 días después del accidente el equipo recibe buenas noticias. Los expertos en los Estados Unidos recuperaron la información de la grabadora de datos de vuelo. Las lecturas técnicas que contiene demuestran ser la pieza final del rompecabezas. Revelan un detalle escalofriante sobre lo que provocó la caída del vuelo 1862. Los investigadores saben que la fatiga del metal hizo que uno de los motores del vuelo 1862 de el A1 se desprendiera e impactara en un segundo motor. El incidente también destrozó una parte del borde anterior del ala derecha e inutilizó los controles claves. Mayday, Mayday, tenemos una emergencia. Pero se vio que el daño no fue lo suficientemente grave como para hacer caer el avión de inmediato. ¿Por qué de repente comenzó a girar en espiral fuera de control ocho minutos después del Mayday? El equipo convoca al piloto de pruebas e ingeniero aeronáutico Herr Tickler para encontrar la respuesta. Analiza miles de lecturas técnicas de la grabadora de datos de vuelo del 747. Después de ocho meses de duro trabajo, Tickler tiene una nueva visión de lo que ocurrió con el vuelo 1862. Por primera vez puede explicar la compleja relación entre la pérdida de los motores, el ala destrozada y los controles dañados. Descubre que a pesar de que el avión averiado todavía podía volar, sería inevitable el impacto cuando tratara de aterrizar. La tripulación no podía hacer nada más. Estaban condenados a estrellarse. Realmente revela por qué el vuelo 1862 de el A1 cayó en picada sin advertencia alguna después de que los pilotos lo mantuvieron en el aire durante ocho minutos. Y como cientos de personas en tierra quedaron a segundos del desastre. Ocho minutos para el desastre. Los pernos fusibles defectuosos que sostienen el motor interior del ala hacen que el avión pierda no uno sino dos motores. esta catástrofe también daña un tramo de 10 metros del borde anterior del ala provocando un trastorno serio en el flujo de aire sobre esta. Esto reduce el impulso del lado derecho y hace que el 747 se balancee hacia la derecha. el capitán Fuchs también perdió dos sistemas hidráulicos que controlan los aparatos antivuelco claves. Solo logra estabilizar el jumbo forzando a los controles restantes hasta el límite. El análisis de los datos de vuelo revela que la velocidad de aire normal de 500 kilómetros es la clave. Es lo suficientemente alta como para obtener bastante impulso del ala derecha para mantenerlos en el aire. 39 segundos para el impacto. Están a 5 kilómetros del complejo de departamentos Biflmer. Ahora el capitán levanta la nariz del jumbo para disminuir la velocidad del avión para aterrizar sin saber que este procedimiento de rutina le traería consecuencias fatales. Los datos de vuelo revelan que este cambio en el ángulo empeora el trastorno en el flujo de aire sobre el ala derecha averiada. El resultado es una pérdida mayor del impulso sobre este lado del avión que nuevamente comienza a balancearse. El capitán Fuchs lucha por mantenerlo nivelado. Pero la velocidad del aire ahora descendió a menos de 470 kilómetros reduciendo aún más el impulso. Esta vez los controles dañados no pueden salvarlo. Tenemos problemas de control. 30 segundos para el desastre. Debido a que el balanceo y la pérdida del impulso llegan a un punto crítico el jumbo de 338 toneladas cae en picada hacia la tierra. ¡Baja el tren de aterrizaje! El A-1 1862 está descendiendo. El vuelo 1862 de El A-1 cae en picada desde 760 metros. Fallas microscópicas en dos piezas de 14 centímetros de largo llevan a la muerte a 43 personas. Los rescatistas encontraron los cuerpos de Guillermo de 16 años y de Graciela de 14 a la mañana siguiente del accidente a sólo metros de donde se encontraba su apartamento. Los expertos médicos creen que murieron en el acto. Después del desastre Marlene y Stanley los padres de los jóvenes se mudaron a otra parte de Amsterdam. No podían soportar vivir en la zona donde murieron sus hijos. No es fácil perder a los hijos. pero se sacan fuerzas de los buenos momentos que pasamos con ellos. Nadie puede quitarme los recuerdos desde el nacimiento hasta su muerte. Sé que están aquí. Siento su presencia. Hay un buen ambiente. Los departamentos de la zona del accidente fueron demolidos pero quedaron sus cimientos. En un lugar cercano hay un monumento permanente para las víctimas. Pero el desastre también deja otro legado. La empresa Boeing reforzó todas las fijaciones de los motores del 747 incluyendo los pernos fusibles. También lleva a cabo un régimen de control más riguroso con un nuevo aparato de ultrasonido para detectar la fatiga del metal. Los cambios que surgen a partir del accidente de Sheepol hacen que los aviones 747 que vuelan en la actualidad sean más seguros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!